Este domingo, en esta semana, Google, Airbnb, Uber, las grandes empresas del nuevo orden digital que marcan la pauta. ¿Cuáles son las oportunidades donde hay insatisfacción en los mercados? El talento joven empieza a intentar desarrollar ideas de negocio a partir de los canales digitales para empezar a resolverlos. Estamos comenzando apenas a entender el mercado para ver si podríamos incluir a Nicaragua en los planes de expansión. Estamos en Costa Rica, en Panamá y en Guatemala hasta el momento, pero naturalmente nos encantaría seguir expandiendo en la región. Bienvenido al nuevo mundo del trabajo independiente y los emprendedores. Conozca los nuevos desafíos que enfrentan los jóvenes. Siempre me dije desde los 9 años que yo siempre iba a ser empresaria, iba a tener mi propio negocio. En el mundo en general el emprendimiento está en apujado, digamos, y no es algo que está de moda, yo creo que es el futuro de las economías. Descubra las claves del placer que encierran los puros nicaragüenses. Lo comparo por ejemplo con los chocolates o con los vinos o con los whisky. El que fuma puro está buscando un sabor diferente en cada puro. Una industria que genera 35 mil empleos y exporta 200 millones de dólares al año. En el año 2016 vamos a haber exportado cerca de 200 millones de dólares en valor de exportaciones, tanto de tabaco en rama como de puros hechos a mano. Y además, las noticias satíricas de la última mirada news. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.